Casa rural La Joya. La Joya es una casa rural enclavada del embalse de Iznájar. La casa está rodeada de olivares y chaparros, lo que le hace especialmente privilegiada por sus vistas panorámicas. La Joya es también una vivienda aislada con capacidad de 8 a 11 personas distribuida en dos plantas. Dispone de cuatro dormitores dobles, climatizados, dos baños, un salón con sofá cama, entrada con diván, una cocina comedida con chimenea, jardín, terraza con vistas, piscina y barbacoa. El entorno que lo rodea le da la posibilidad de realizar actividades tanto acuáticas como de montaña, así como rutas gastronómicas y culturales.